El Evangelio de San Juan Comenzando la semana tenemos una linda fiesta y un hermoso Evangelio del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 a 34. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto quería, Jesús le dijo «Mujer, este es tu hijo». Luego dijo al discípulo «Esta es tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon, pues, una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde hace algunos años se ha querido celebrar el lunes después de Pentecostés la fiesta de María, Madre de la Iglesia, motivados por la lectura del Evangelio de hoy. Porque fíjate, junto a la cruz está María, está Juan, está la Magdalena, María la de Creofás. Y Jesús de repente mirando a María le dice, María, este es tu hijo. Y a Juan le dice, esta es tu madre. En ese momento Juan le presenta a todos los creyentes junto con las otras dos mujeres. A toda la humanidad, es decir, a toda la Iglesia. Y cuando Jesús dice a Juan, esta es tu madre, le está diciendo a la Iglesia, es tu madre. En ella puedes confiar tantas cosas. Ella es para ti un modelo. Ella es para ti una gran protectora en el camino de la vida. Por eso la Iglesia hoy, una vez más, declara a María, madre de la Iglesia, madre suya, señora, llena de ejemplo, de protección. Y sobre todo, la recibimos como un regalo de Jesús para nuestro caminar. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.